Me generan una atracción a partir de lo admirables que son. Había una chava que me gustaba mucho, María León. Pero también a veces como pareja se pierden ciertas cosas. No hemos salido, pero no sé si eso nos va a llevar a ese enamoramiento. Después de que la conductora de hoy Andrea Legarreta y Eric Rubín anunciaron su separación, han salido a la luz varios rumores que indican que todo se debió a una tercera en discordia, la cual tiene nombre y apellido y que presuntamente se trata de María León, quien casualmente ya está forma parte de la gira de conciertos del Extimbiriche. Distintos programas de revista han mencionado que Eric Rubín le puso el cuerno a la conductora de hoy. Tanto los fanáticos como los seguidores de Andrea y de Eric, han querido descubrir qué fue lo que sucedió en su relación, tras más de 22 años juntos y dos hijas en común. Rubín y Andrea Legarreta constantemente estuvieron en medio del ojo público, debido a que muchos de sus seguidores nunca se creyeron el cuento de la familia feliz, y por más que ellos se empeñaban en ocultar sus problemas, continuamente salían a flote rumores en los que se aseguraba que el intérprete de Con todos menos conmigo siempre fue infiel. Pero ahora que la pareja anunció formalmente su rompimiento, se ha dado a conocer que supuestamente la culpable del divorcio entre Andrea y Eric, es la ex vocalista de Playa Limbo María León, porque cada vez que Rubín tiene oportunidad se desviven halagos hacia la guapa cantante. Lo que era un secreto a voces en el mundo del espectáculo ha sido confirmado. Y es que fuentes cercanas aseguran que Eric cada vez que tenía la oportunidad le ponía el cuerno a Andrea Legarreta con esta joven cantante, pero eso si la gota que derramó el vaso fue cuando Eric Rubín quisiera incluir a María León en giro de conciertos, algo que Andrea Legarreta no iba a soportar. Y es que supuestamente en esa gira Andrea Legarreta participó económicamente y no quería a la otra mujer junto a su esposo. Además se puede decir que los celos de Andrea Legarreta no son gratuitos, porque desde hace varios años el intérprete de Si no es ahora, ha comentado en varias fotografías de María León en su cuenta de Instagram. Por otro lado, es importante mencionar que Eric Rubín y María León han participado juntos en varias ocasiones, esta no es la primera vez que están juntos en un escenario ambos formaron parte de la producción de Jesucristo Superestrella. Sin embargo, debido a la excelente química que mostraron entre ellos, la producción del reality show Divina Comida decidió unirlos en la pantalla chica, Divina Comida tiene como objetivo que cuatro celebridades compartan la mesa y los alimentos. No obstante Eric y María no pueden ocultar lo bien que se llevan, pues todo el tiempo se les puede ver abrazándose y sonriéndose el uno al otro. Además en varias ocasiones Rubín ha comentado que León le parece un artista en toda la extensión de la palabra, y quizás por eso justifica que siempre la quiere tener a su lado. Por el momento solo queda esperar que Eric Rubín salga a dar una declaración formal, sobre los verdaderos motivos de su separación, pero probablemente Andrea Legarreta tenga toda la razón con sus celos, pues en los últimos meses María León estuvo más cerca de su marido que ella misma. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.